La Comisión Organizadora de los Actos Conmemorativos del 250 aniversario de la Torre de la Iglesia. Señor Don José Luis Domínguez Santos, Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la Villa. Señora Doña Mercedes Blanco Lara, responsable del Grupo de Liturgia. Señora Doña María de los Ángeles López Moriche, Coordinadora de Catequesis. Señor Don Francisco Pérez Casas, Director de Cáritas Parroquial. Señor Don Felipe Salazar Gil, Representante del Coro Parroquial. Señora Doña Pilar García Castro, Representante del Grupo Parroquial Día del Niño. Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Señores Concejales del Excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios. Señor Don José Manuel Algarván y Rodríguez, Cronista Oficial de la Villa de los Barrios. Señor Don Manuel Álvarez Vázquez, Anterior Cronista de la Villa de los Barrios. Junta Permanente del Consejo, Hermanas y Hermanos Mayores de las Hermandades y Cofradías de los Barrios, Palmones y Los Cortijillos y Juntas de Gobierno. Componentes de los Grupos de Liturgia, Catequesis, Cáritas, Coro Parroquial y Día del Niño. Señor Don Moisés Morante Pérez, Creador del Logo Conmemorativo del 250 aniversario. Señor Don José María Ruz Aguilar, Autor del cartel del 250 aniversario de la Torre de la Iglesia. Señor Don Fernando Manella, Componente de ATDO Ingeniería. Señora Doña Ikerne Maroto Boicoechea, Directora de la Escuela de Música de la Villa de los Barrios. Señoras, señores, hermanos en Cristo todos. Buenas noches y bienvenidos a este importante acto con motivo del 250 aniversario de la inauguración de la Torre de la Iglesia. Para todos los vecinos de los barrios, hoy es un día importante. Damos comienzo a la celebración de esta efeméride. La Torre de la Iglesia es nuestra seña de identidad porque, como bien dice nuestro pasodoble, los barrios es repique de un campanario, ese campanario que a todos nos anuncia los acontecimientos con sus toques. Desde 1769 la Torre de la Iglesia de San Isidro Labrador nos ha visto crecer como pueblo, como personas. Por sus puertas hemos entrado a celebrar grandes acontecimientos en nuestras vidas y también otros no tan felices. Ha observado con el paso del tiempo a los niños jugar, cómo ha cambiado su plaza, la gente que la visita, las modas. Pero lo que no ha cambiado es que estemos donde estemos en nuestro maravilloso pueblo, siempre podemos contemplarla y es ella la que nos orienta. Porque como Miguel Nández escribió en Sueño en los barrios, en el cielo descansa una torre que San Isidro sostiene en nuestro pueblo. En este acto se presentará el cartel y el logotipo del 250 aniversario de la Torre, así como las actividades que la Comisión Organizadora han preparado para que todos participemos a lo largo de este año. A continuación, como toque musical, Doña Ikezne Maroto interpretará preludio número 6, Dolor del Padre Donostia. Doña Ikezne Maroto interpretará preludio número 6, Dolor del Padre Donostia. Ochoa晚上. Ochoa börjarpezará preludio número 6, Dolor del Padre Donostia. Ikezne Maroto interpretará preludio número 7, Dolor del Padre Donostia. Testa página no es de Santa Marta, así como las actividades que la prescriven siendo üzé hour y la que nos Portugueseproductan fuera preludio número 7. ¡Gracias! 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 En este momento será don Jorge Romero Salazar, ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de los Barrios, el encargado de dar comienzo a este acto dedicándonos unas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todas las donaciones y aportaciones que van a hacer posible la iluminación completa exterior de la torre, la organización de visitas guiadas o el mantenimiento y conservación de nuestra torre. Dar las gracias, obviamente, también al Ayuntamiento de los Barrios en general y, en especial, a todas las delegaciones que también aportan, y mucho, a este proyecto compartido y, cómo no, dar las gracias al pueblo de los barrios, nuestro pueblo, ese ente etéreo del que todos formamos parte. ¿Por qué dar las gracias al pueblo de los barrios? Pues, obviamente, lo quiero hacer no sólo como alcalde, cargo del que me siento muy orgulloso de ejercer, sino también quiero dar las gracias de manera personal. Gracias por todo lo largo que a lo largo de mi vida ha aportado mi forma de ser y de vivir. Siempre me echo la pregunta de cuál es la sensación que tiene cualquier persona que no haya nacido en los barrios cuando ve nuestra torre por primera vez. Como cuando cualquiera de nosotros visitamos una nueva ciudad y nos encontramos ante un monumento que antes no se ha visto. Me imagino que será la admiración. Y digo admiración porque ese es el sentimiento que tengo guardado en mi memoria semántica cuando busco las primeras imágenes de la torre, nuestra torre, en mi baúl de los recuerdos. Las imágenes que se guardan en nuestra memoria se graban mejor si llevan consigo asociada un sentimiento. En mi caso, las primeras imágenes son de admiración cuando jugaba en la calle Rosario, donde me crié hasta los cinco años. Luego, de más mayor, el sentimiento es de orgullo. Orgullo como tenemos o debemos tener todos los barreños que sentimos, además o que deberíamos sentir, cuando miramos a nuestra torre. Sintámonos orgullosos de ser barreños, de poder celebrar este cumpleaños y agradezcamos la oportunidad que la historia nos brinda de poder hacerlo. No todos los días se cumplen 250 años. Deseo que nuestra mejor seña de identidad, arquitectónica, monumental, artística y cultural, siga siendo una característica del barreño del futuro. Firme ante el paso del tiempo, solemne como solo es nuestra torre. Por todo ello, hoy estoy aquí en este acto, porque nuestra torre tiene un propietario legal, pero también tiene un propietario moral, nuestro pueblo, los barrios. Quisiera pediros, si me dais la oportunidad, que en estos días, en estos actos del 250 aniversario de nuestra magnífica torre, dejemos atrás cuestiones banales o mundanas. Olvidemos la rencilla, los rencores, los enfrentamientos y las valoraciones subjetivas injustas y disfrutemos de este cumpleaños. Seamos objetivos en reconocer la enorme importancia que tiene para el pasado, el presente y el futuro, la presencia presidencial de nuestra firme torre en nuestro bendito pueblo y en nuestras vidas. El futuro es sin duda, los barrios es nuestro sin duda, los barrios serán lo que sus vecinos quieran que sean. Las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de decisión. Mientras tanto, nuestra torre estará ahí, presente, dando testimonio de ese paso del tiempo, testigo inamovilga de nuestra historia, como he dicho antes, pasada, presente y futura. Y sobre todo, esperemos y deseemos que dentro de otros 250 años, los barreños de entonces se sientan orgullosos de su torre vigía, como nosotros estamos demostrando con esta programación tan completa que se ha preparado entre todos. Gracias de corazón a la Providencia por dejarme hoy ser parte pequeña de la gran historia del pueblo al que quiero y amo tanto, y al que le debo tanto, como a su torre, nuestra torre. Muchas gracias y buenas noches. Invitamos en este momento a que acompañen al señor alcalde en el altar, al reverendo padre don Yelman Francisco Bustamante Solórzano y a los creadores del cartel y logo conmemorativos del 250 aniversario, don José María Ruth Aguilar y don Moisés Morante Pérez. Cedo en estos momentos la palabra a ambos autores. Don José María y Moisés. Hola, buenas noches. Yo no lo pretendía, pero ya que me han dado la palabra. Ante todo, me gustaría expresar mi más sincera gratitud al grupo de personas que forman parte de la comisión y que han tenido a bien elegir mi logotipo para la conmemoración del 250 aniversario de nuestra torre. Es para mí, como barreño, un enorme honor, un gran honor, y representa una inmensa felicidad. Por otra parte, también me gustaría darle la enhorabuena a José María por el magnífico cartel que ha realizado. No lo he visto antes, es la primera vez que lo veo. Y me encanta. Así que enhorabuena. Y nada más. Daros las gracias a todos también por estar aquí. Y espero que os guste tanto el cartel, que ya os digo que a mí me encanta, como el logotipo. Nada. Muchas gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por contar conmigo para participar en este acto de presentación de actividades del 250 aniversario de la Torre de la Iglesia. Es un honor estar aquí, un orgullo ser parte de este proyecto y una gran satisfacción sentirme querido por los que confiaron en mí para sacar adelante este cartel, que ahora presento sintiendo el calor de los que estáis aquí presentes. Gracias. Este cartel es de todas y todos los barreños, como lo es nuestra protagonista. Pues no debemos olvidar que ella, junto al reloj incrustado en su fachada principal, ha llenado de tiempo las vidas de infinidad de paisanos durante los últimos 250 años y los que le quedan, haciendo bailar sus campanas al viento. Nuestra torre es generosa y bonita. Es icono y monumento, símbolo, patrimonio, cultura, arte, hogar y seña de identidad de cualquiera de nosotros. Y el tatuaje perfecto para la piel de un pueblo desde donde se hace grande de entre sus calles, como queriendo tocar el cielo bajo un sol que la hace delumbrante para los que la miramos. Esto es lo que sentí cuando pensé en ella, después de que la comisión para la organización de este aniversario, con el párroco Yelma a su cabeza, se pusiera en contacto conmigo para elaborar este humilde cartel. Es lo que sentí, es lo que siento y lo que he querido reflejar simulando sobre un papel antiguo de pergamino y fondo de la cúpula de la Capilla del Sagrario, que observa con solemnidad a un escudo que representa tierra, sol y cielo, dando abrigo a una torre que, abrazada por una cruz de tono religioso, no se olvida de nadie porque tiene sus puertas siempre abiertas para quien quiera cruzarlas. Por último, quiero hacer referencia a la hora que marca el reloj de la torre en este cartel, la una y media. Queriendo hacer honor a los 21 metros de altura que mide nuestra homenajeada, aunque para mí, cuando la miro, siempre me da la impresión de que es descaradamente infinita. Espero y deseo que os guste. Muchas gracias por vuestra atención. Seguidamente, vamos a dar lectura a la programación que la Comisión Organizadora de esta efeméride ha preparado con gran ilusión y dedicación para que todos festejemos este 250 aniversario. Doña Fuenzanta Corrales Pérez, miembro de la Comisión, será la encargada de darnos a conocer los actos. Programación del 250 aniversario de la Torre. Sábado 16, como hoy estamos aquí, la presentación de los actos conmemorativos. Desde el sábado 16 de marzo hasta final de mes, estará la exposición de pinturas al aire libre, la temática desde la Torre de la Iglesia, aquí en la parroquia. El viernes 22 de marzo tendrá lugar una conferencia, la conferencia a cargo de don Manuel Álvarez Vázquez. El tema es la Torre de la Iglesia, aquí también en la parroquia. El día del 28 de marzo al 5 de abril tendrá lugar la exposición de fotografías, conmemoración del 250 aniversario de la Torre. El 12 de mayo, bendición de las réplicas en piedra de los patronos, lugar en la plaza de la Iglesia. El 14 de mayo tendrá lugar el acto de coronación, damas y reinas, de la Feria de los Barrios, en la plaza de la Iglesia. En el mes de septiembre tendremos la oportunidad de hacer la visita guiada a la Torre de la Iglesia. El lunes 21 de octubre tendrá lugar una conferencia a cargo del reverendo padre don David Gutiérrez, Delegación de Patrimonio Cultural de la Iglesia de Cádiz y Ceuta, cuyo tema es San Isidro en el arte de la Iglesia. El viernes 29 de noviembre habrá una conferencia a cargo de don José Manuel Algarbani, cronista oficial de la Villa, y el tema será Curiosidades de la Torre de la Iglesia. Y ya finalizaremos este año conmemorativo con una misa de clausura, el domingo 8 de diciembre, aquí en la parroquia. Nada más.